318. Hola, Desi. Nos vas a hablar de un galanazo, ¿verdad? Ay, Paulina y Carla ya están eligiendo el suyo porque hay para todos los gustos. Móbica. Esta es tu casa. Presenta. Pues aquí la guapa de Desi no solo nos trajo una hija talentosísima por la cual ya se siente así esponjada y nos dijo, no caben, eh, háganse para allá. ¿A poco no? Permiso. Nos trajo también a un muchachón que para qué les cuento, ¿verdad, Desi? Bueno, a varios muchachones, porque no fue uno, fueron como cuatro o cinco, ¿eh? Pero icono de uno y que sí son muchos. Ah, no, 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 bueno, sí, es que de Cana y Huesa fueron varios. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver esta cápsula? Y les presento al galán. ¡Ay, muy bueno! Hola, ¿qué tal? Pues para celebrar el mes del niño estamos aquí en una gran celebración con, obviamente, los muñecos más famosos del mundo. Y, bueno, declarándose este galán aquí a Barbie y con todos los chiquitines que están gozando por votar quién es su muñeco preferido y la muñeca más famosa del mundo por quien se decidirá. Una cosa que las mamás también podemos votar, igual nos ganamos una cita con él. ¿Qué les parece? ¿Y cuál es tu cita romántica ideal, Valentina? Bueno, yo creo que tendría que ser algo muy romántico y en mi restaurante favorito, la película de Disney, La Dama y el Vagabundo, que están comiendo espagueti y se dan un beso, eso sería muy romántico. Oye, ¿y cuál de los muñecos que acabas de ver fue el que más te gustó? El de cena romántica y, este, porque estaba bien, bien guapo. ¿Pero cuál de todos? Porque vimos cuatro. El de campo. El de campo me encantó. Sí. O sea, ¿te gustan más los güeros? Y a ti. ¿Qué en cena romántica? ¿Sí? ¿Y qué fue lo que más te gustó de él? Sus ojos, están súper padres. Está muy guapo. Hoy vimos mucho glamour, mucha moda, mucha gente guapa, muchos galanes y, bueno, pues, la cita ideal para esta ocasión. ¿Qué les pasa? ¡Ay, qué emoción! ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es que este regalo es súper especial porque, vean nada más quién me lo está dando. Muchísimas gracias. Tú sabes, Ken y Barbie son unos íconos, este, y en el 2004 rompieron y nos oyen juntos y ahora Ken está tratando de hacer todo lo posible por reconquistar el corazón de Barbie. Entonces, el evento era un poco para decirles que Ken está de regreso, que quiere conquistar a Barbie y que, en verdad, este, pues, todo lo que salga de esto creemos que va a ser algo bien positivo. ¿Y cuáles son algunos de estos datos de su historia? Bueno, un dato curioso es que Ken es un año más joven que Barbie. Eso no lo sabe mucha gente. Barbie es de 1950, Ken es del 61, de hecho, es dos años más joven que Barbie. Otros datos es que, la verdad, es que Ken es un muñeco muy vendido entre las niñas y, aunque es un juguete para niñas, la verdad es que también es un ícono de la moda. Siempre está la moda, siempre está con la última tendencia y ha venido evolucionando a tu año pasado. Y, bueno, sabemos también que Ken en un principio salieron dos versiones, con cabello rubio y con cabello castaño. Bueno, como lo pueden ver en todos lados, es el Ken tradicional, el Ken de pelo rubio, el que conquista el corazón de Barbie, igual que ella. Pero la verdad es que Barbie es una marca multicultural y tenemos de todas las culturas, para todos los gustos, para todas las niñas. Tiene muchas amigas, tiene muchas cosas que ayudan a que se haga grande y que se haga para el gusto de todo el mundo. Y, bueno, el nombre de Ken, ¿nos podrías platicar la historia de dónde proviene? Bueno, Ken Carson fue una creación de Ruth Handler. Ruth Handler es la creadora de Barbie y también fue la creadora de Ken. Ken sintió después de dos años que Barbie estaba muy solita y necesitaba un amigo que la acompañara. Y le puso el nombre de su hijo, entonces así es como sale Ken. Y, este, Ken tiene un hermano, tiene amigos y también es parte de la gran familia. Barbie tiene tres hermanas también, que este año vamos a ver que van a regresar. Y van a regresar con unas historias bien interesantes. Tenemos a Skipper, tenemos a Chelsea, tenemos a Stacy. Este, es toda una gran familia, entonces vamos a ver mucha interacción. Tenemos muchas sorpresas para todo el año, para que vean la interacción entre Barbie, Ken, las hermanas. Otro dato muy interesante es que el año pasado Ken cumplió 50 años. Se hizo un evento muy especial donde participaron diseñadores de todas las partes del mundo para crear un diseño especial. ¿Nos puedes contar algo de esta, de esta historia? Bueno, Ken y Barbie, ambos siempre han estado como en lo último de la moda. Y muchos de los diseñadores más importantes del mundo han querido trabajar para nosotros. De tendencias, desde cortes de pelo hasta de ropa, todo sí, la última tendencia. En este 2011 es el 50 aniversario de Ken, ¿qué podemos esperar? Bueno, usted sabe, desde hace dos años, que fue el 50 aniversario de Barbie, miles de diseñadores en el mundo se apuntaron para hacer cosas bien especiales. Y ahora estamos hablando de nombres de la talla de Lagartel, de este... Cristian Lebután, que hizo zapatos. Sí, todos se apuntaron, porque la verdad es que Barbie y Ken ambos son íconos de la moda. Bueno, pues en estos momentos es cuando realmente digo que mi trabajo vale la pena hacerlo, porque vean nada más el agasajo visual que les traigo el día de hoy. Y además, bueno, tenemos a los muñecos más famosos del mundo, y además divididos por décadas conforme han ido apareciendo en la historia. Y pues bueno, tenemos la cita perfecta, las más románticas para ir a un día de campo, para ir en la noche a una fiesta, para ir a una cena, o simplemente para pasar una tarde viendo una película. No sé ustedes cuál es su favorito, pero bueno, yo me quedo con todos. ¿Ustedes qué opinan? Ay, sí, déjanos una. Yo dije que me quedaba con... No, uno, para ir a comer. Oye, pero además tienes el ideal para ir a comer, para ir al día de campo, para ir a la playa, para ir al cine, a la cena romántica. El aventureo. Para que queremos más. Oye, además la historia increíble, ¿no? De que cortaron hace siete años, y un 14 de febrero, y este 14 de febrero a nivel mundial regresaron, y entonces por eso se le declaró otra vez de nuevo su amor. Ay, hasta la piel chinita se me puso con esa historia tan romántica. Y pues como ella se nos puso la piel chinita, rescátanos, Rocío. Nos vemos. Gracias.